El diputado Ariel Rauschenberger, no sé si lo dije bien. Gracias, señor Presidente. A fines del año pasado estábamos en este recinto tratando en sesión extraordinaria un proyecto de ley de emergencia donde uno de sus puntos fue la recuperación de la sostenibilidad de la deuda pública. Ese día se dijo que el Congreso se cerraba, que a partir de esa ley no había más discusión parlamentaria en la Argentina. Y hoy estamos, a pocos días de esa sesión, tratando nuevamente en extraordinarias un proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública argentina. Y esto creo que hay que valorar el gesto de nuestro Presidente de llevar al Congreso la discusión, pero también decir que desde enero del 2002, como casi manifestó, no se había reunido el Congreso. Y esto también es un síntoma de la gravedad de la situación en la que se encuentra hoy nuestro país. Y ese gesto político del Presidente no solamente es hacia el Congreso, sino particularmente hacia la oposición. Creo que amerita que tengamos racionalidad y que tomemos una decisión que fortalezca no solamente al Presidente, sino a toda la Argentina para llevar adelante la negociación. Y estamos hablando de una ley necesaria, una ley que es necesaria porque no es suficiente la ley de sostenibilidad, digamos la ley de solidaridad social en la cual facultamos al Gobierno a hacer las gestiones necesarias e informar al Congreso porque hay que desfijar los lineamientos, los parámetros bajo los cuales esa negociación tiene que ser llevada a cabo. Y esto es lo que establece el presente proyecto de ley. Y un aspecto que quiero destacar son las comisiones que se autoriza por el proyecto donde ponemos un límite del 0,1% cuando en el año 2016 fue del 0,2%, o sea el doble. Y en el caso del megacanje el 1,5%. Tenemos voluntad de pago como lo dijo nuestro Presidente, pero para eso tenemos que tener capacidad de pago. Y la capacidad de pago se genera a partir del crecimiento y de la posibilidad de generación de divisas. Y el tema de la sostenibilidad lo planteamos, como aquí se dijo y quiero reforzarlo, en el marco de los principios fijados por la Asamblea de las Naciones Unidas, donde en el punto 9 hablan de la sostenibilidad de la deuda pública, y su último párrafo dice respetando los derechos humanos. Los derechos humanos al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, esos derechos humanos que tienen que ser tenidos en cuenta para que no solamente tengamos sostenibilidad en la deuda, sino que tengamos sustentabilidad social, sustentabilidad interna, o sea, con los argentinos adentro, como lo dice nuestro Presidente. ¿Y por qué decimos que hay insostenibilidad de la deuda hoy? Escuchaba que el proyecto contempla el canje del 2005 y el canje del 2010, y es cierto, y contempla también los vencimientos a partir del año 2016. Pero pasaron cosas en la Argentina, y fue particularmente en los últimos cuatro años los que desencadenaron que hoy nos encontremos en la situación crítica actual. Y esto lo voy a reflejar con algunos datos para que por ahí el argentino a pie lo entienda. Los tenedores de deuda de manera extranjera están en septiembre del 2019 en 154 mil millones de dólares, o sea, el 50% de la deuda. Esto en el 2015 era del 18,5, o sea, prácticamente se duplicó. Y hemos vuelto a que el peso de la deuda externa sea el mismo que el del año 2005 antes del canje de deuda. Como se dijo acá, el producto bruto en el 2015 era el 52% el peso de la deuda. Hoy estamos en el 91%. ¿Por qué? Producto del brutal aumento que tuvo esa deuda. Que a su vez cambió también en su composición, y creció en dólares. Y todos sabemos lo que pasa cuando hay una devaluación en la Argentina, eso pega directamente en el aumento de la deuda. Y también cambió la composición en cuanto a los tenedores. Cada vez más tenedores de extranjeros. 227% fue el aumento que hubo en los tenedores extranjeros. Por otro lado, quiero también resaltar que esto es un tema de todos, un tema de responsabilidad de todos, del oficialismo y de la oposición, que creo que tenemos que tomar la mejor decisión, la mejor norma posible para la mejor negociación posible. Y en ese sentido, creo que estamos votando un proyecto que tiene congruencia constitucional, que respeta las facultades del Congreso Nacional, que contempla la defensa del patrimonio nacional, que también contempla los lineamientos que fija el derecho público internacional, y que van a ser los pilares para que una negociación exitosa nos permita iniciar un sendero de crecimiento con inclusión para todos los argentinos y argentinas. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.